De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo La alegría Sí, y voy a seguir diciendo La alegría esperanzadora Tenemos que demostrarle al mundo En tu familia, a tus amigos, en tu trabajo A la persona que te encuentras cuando vas a comprar Si no puedes salir con la persona que va a llegar a darte algo Con lo que vives Alegría El Jesús está contigo Venció la muerte Resucitó No es un Dios de muertos De tristeza Sino que es un Dios de vida Y de alegría en todos los momentos No cuando me va bien No cuando estoy feliz Y cuando nada me pasa Y cuando todo me sale como yo quiero Esta alegría no tiene ningún valor Porque es natural que estés alegre Es la alegría del mundo Que se te va a acabar Cuando se acabe la cosa Cuando termines el trabajo Cuando se te rompa lo que te gusta tanto Pero la alegría del Señor Se rompió algo No te resultó Viene y se lleva en un ser querido Y que es la enfermedad Y que es el problema Alegría en el Señor Que es lo que quiere Que te va a dar fuerza Que vas a salir adelante Me llamaba por teléfono El otro día Una prima Como hermana Que falleció Desde los 13 años Se conocían Y cumplieron casi 60 años de matrimonio Y hace un año Que el Señor vino a Oscarlo Y me decía Que el principio es muy fuerte Pero ahora decía Que de repente tenía Y ese día que me llamó Llorando Y yo me decía Yo sé que esto va a pasar Yo sé que eso es un regalo En el Señor Yo sé todo eso Pero vienen días En que estoy estupendo Y otros días más o menos Y otros días malos Como hoy día ¿Ya? Que no quiero levantarme El peso Del pez Del cuerpo No puedo Y acudo al Señor Y él sé que me va a consolar Sé que voy a salir de esto Sé que es un momento Y es mi única alegría Y de ahí mismo Ella conversando O sea, rezando Y entre lágrimas Y qué sé yo Me decía Pero necesito También conversar esto Con alguien que me entiende Y que sepa Que no es una cosa Que estoy renegando Esto es lo contrario Señor Y ahí Yo le confirmé Que para mí Una tremenda mujer Era un tremendo ejemplo Y le dije Que era que estaba pasando Un jesemaní con el Señor Que Jesús también pasó Como ella Que no quiero más Que estoy desesperado Pero al final Le dije yo Pensó en ti Y se levantó Y siguió Así que tú hoy día Haz lo mismo Entrégale Si el Señor piensa En un hijo En un nieto En un bisnieto En un apariento En un hermano Que tú tengas Y que esté por un camino Que no corresponde Dile este sufrimiento De este momento Te lo entrego al Señor Pero ella A pesar de sus lairimitas Y qué sé yo Que me conversaba El gozo que sentía Sentirse amada Igual por el Señor Y que era un momento Que iba a pasar Eso es No es que tú digas No, yo no No Si el llanto está El dolor está Humano Pero lo importante Es que en ese minuto No quedarnos ahí Sino que reconocer Y levantarnos ¿Y cómo no podemos hacer? Porque estoy alimentada Y no me Y lo vamos a decir Todos los días Tomas desayuno Todos los días Comes todos los días Un poco grande Que te guste o no te guste Pero algo comes Para tu cuerpo Por lo tanto Esto es todos los días Y ojalá Dos o tres veces al día Pero y si no Te vas a dar cuenta Que tu vida no está tan bien Yo estoy al lado del Señor Pero mientras Más lejito lo tienes De una pura vez En tu vida Lo vas dando Con tu forma de actuar Con tu forma de ser Con tu forma de pensar Y a medida que el Señor Se va acercando No solo a tu mente Sino que a tu corazón Y lo vas haciendo vida Vas a ver que vas a cambiar Y vas a ver Que esta maravillosa vida del Señor Te va a caer Cambiando tu rostro Tu manera de actuar Tu manera de ser Y así Ahora Vamos a ver Qué nos dice el Señor Y este Espíritu Santo Que nos tiene que llenar Y nos tiene que ser Para cambiar de vida Hay que no seguir igual Si no El Señor dice Van a en mi muerte Mira lo que nos dice En Lucas 11 Pues si ustedes Aun siendo malos Saben dar a sus hijos Cosas buenas Cuanto más El Padre del Cielo Dará al Espíritu Santo A los que se lo pidan Palabra Él nos va a dar Él nos va a dar Lo que nosotros Le pidamos Pero no le Morremos las manos Pidiéndole así Señor No Pidámosle lo que el Señor Nos quiera dar Lo que sea tu voluntad Y por eso están los dones Y por eso vamos a ver En este librito De San Pablo En ese tiempo Era Juan Pablo II Ahora San Pablo Juan Pablo II De los siete dones Del Espíritu Santo Y mira lo que dice El don Es el don algo que te da El don es algo que Nos regala Pero no para ti Nos regala Para que lo pongamos Al servicio del Señor Así que vamos a estar Viendo estos dones Y no para ti Sino que es para Ayudar a los demás Así que digamos Señor Regálame todos esos dones Para yo poder Ser un instrumento tuyo Llevando tu palabra De amor A todos los que lo necesitan Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor